¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches deportes en Noticiero 9, edición central. Como lo veían en los títulos, ya palpitamos la final del oficial de la Liga Chaqueña de Fútbol. Desde domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Centenario van a jugar Sarmiento, campeón del torneo Apertura. Fontana, campeón del torneo Clausura. Va a ser una fiesta del deporte sin lugar a dudas. Se espera un muy buen marco de público y hemos invitado a los técnicos finalistas. Está Miguel Urbina, técnico de Sarmiento. ¿Cómo andás, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Se le gana a Fontana o no? Ojalá, Dios quiera. Un rival difícil que nos costó el año pasado los dos partidos. Esperemos estar a la altura del domingo. Juan Franco, técnico del Club Social y Deportivo Fontana. ¿Cómo andás, Juancito? Muy bien, Hugo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Se le gana a Sarmiento o no? Rival difícil. ¿Están con el cassette puesto los dos? Hay que estudiarlo mucho para ver si le podemos encontrar alguna grietita. Bueno, ya vamos a hablar de lo futbolístico, pero me interesa la opinión de ambos respecto a esto de jugar la final del oficial del año pasado, con ambas parcialidades, con una fiesta del fútbol para la familia. Creo que en los últimos años se hizo repetitivo esa final. Para la Liga Chaqueña es muy importante, para el equipo también, donde concurre mucha gente, la familia, y va a una final importante como la de este año. Y ojalá haya un buen marco de público y podamos disfrutar de un buen partido y que gane el mejor, obviamente. Juan, ¿vos qué opinás? Y bueno, para mí va a ser la segunda experiencia. Claro, con Defensores de Vilela ya tuviste una. Sí, el único evento que se había hecho, un mega evento que se había hecho en ese momento fue con Defensores de Vilela contra Alvear. Yo dirigía en ese momento Vilela, así que la verdad que es recomendable, es un evento muy lindo. La verdad que esa vez fue único y, como dije, en ese momento iba a sentar precedente, ¿no? Porque me parece que es un evento que a la gente le gusta y me parece que el domingo va a estar el clima como para ir y me parece que va a ir mucha gente. Juan, además son privilegiados ustedes, más allá de la final, porque ganar el torneo de la Liga es sumamente complejo, complicado, difícil, ¿no? Sí, es una Liga muy difícil, muy competitiva. Hay muchos jugadores con muchas condiciones, que tienen muchas experiencias. En los últimos años ha habido seis o siete equipos que estaban bien conformados como jugadores de calidad, de categoría y con muchas experiencias. Así que eso hace que el nivel de la Liga se haya elevado tanto. Y, Miguel, en tu caso se te dio esto de ganar un torneo de la Liga dirigiendo a Sarmiento, un Sarmiento que hacía muchos años que no ganaba, justamente. Sí, no. Fue un proceso, ¿no? Como siempre digo, en el segundo año, en el primer año buscamos un plantel, buscamos una forma. Por suerte se nos dio en el segundo año lo que buscábamos, que es un torneo. Sarmiento exige eso. Y, bueno, tuvimos la suerte de conseguirlo. Y, bueno, ahora tenemos una final por delante hermosa, linda en nuestra casa también. Y ojalá, como dije anteriormente, sea un lindo espectáculo y haya un buen marco de público para que los jugadores también estén incentivados y sea una linda final. Hablando de jugadores incentivados, Miguel, ¿qué sentís cuando ves a muchos de estos futbolistas que formaron parte de tu proceso hoy en el plantel de Federal A de Sarmiento? En lo personal, un orgullo inmenso saber que los tuvimos de esos jugadores en la liga, jugando en la liga, y ahora pueden estar en un plantel profesional. También agradecer al cuerpo técnico de Valdez que lo vieron y lo aceptaron también. Eso es importante. Y vamos en busca de eso, ¿no? Nosotros estamos ahí abajo para formar jugadores, crear y tener una ilusión también de jugar en un plantel profesional. Juan, ¿cuál es la diferencia de este plantel, el que va a jugar la final el domingo, aquel que ganó el clausura 2023? En cuanto a nombres propios, a funcionamiento. Y va a haber algunas modificaciones. Hemos perdido, por decirlo de alguna manera, algunos jugadores que han dejado la actividad deportiva, como Prieto y como Rodríguez, Candia. Y bueno, hemos tenido que buscar quienes los puedan reemplazar. La verdad que eran jugadores muy importantes en ese momento para ese plantel. En puestos muy claves, entonces yo creo que va a ser difícil. Pero bueno, como digo siempre, hay buenos jugadores. Te decía recién, hay muy buenos jugadores en la liga chaqueña. Hemos tratado de incorporar a algunos jugadores para suplirlos. Y hemos tratado de potenciar a otros jugadores que venían detrás de los que se fueron. Así que yo creo que vamos a estar bastante bien conformados para enfrentar. Debemos armar un equipo fuerte y el mejor que tengamos para poder afrontarlo a Sarmiento. Juan, ¿cuánto influye estar en pretemporada, más allá de los partidos amistosos? Va a ser el primer partido oficial este año para ambos equipos. ¿Cuánto influye? La diferencia, en realidad los dos venimos más o menos en el mismo periodo de preparación. Pero a diferencia de haberlos jugado después de la última fecha del torneo, la diferencia está en el ritmo de juego. En el ritmo de partido, que eso se va adquiriendo a través de la competencia. Y por ahí ahora no tenemos eso, porque bueno, venimos justamente de una pretemporada donde por ahí te toca jugar a algunos amistosos, y programás a algunos amistosos, pero la verdad es que no es lo mismo que jugarlo cuando se juegan por los tres puntos. ¿Y qué le decís a tu plantel, Miguel? Imagino, ya están, desde que se anunció esto, con la ansiedad de jugar esa final. ¿Son afortunados de estar en una final? ¿Cómo vas trabajando no solo lo futbolístico, sino también lo mental? Algo importante que dijo Franco, que es muy difícil ganar la liga. Bien, como lo decía anteriormente, que hace años que Sarmiento no lo lograba. Entonces, que disfruten del partido, no es de vida y muerte, pero sí demostrar que podemos conseguir cosas. Y bueno, nosotros con un plantel nuevo prácticamente, porque la mayoría de los jugadores están en el plantel profesional, estamos implementando la misma idea, las mismas ganas, y bueno, ojalá el domingo se nos pueda dar contra un, repito, un rival difícil, porque en la estadística del año pasado fue el único equipo que nos ganó las dos veces y va a ser un rival complicado. Y bueno, entonces apuntamos hacia eso y ojalá podamos obtener ese título en casa. Ahora, un plantel tan joven como el de Sarmiento, Miguel, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo es para este tipo de partidos? Puede ser complicado, puede ser no. Todo va a depender de la voluntad del jugador, por ahí. Ellos tienen que estar preparados, sabiendo que en cualquier momento puede tocar. Esta es la oportunidad que tienen para demostrar que están a un nivel de jugar en primera, sobre todo en una liga tan competitiva, y en una final, ¿no? Por eso hay que disfrutarla, hay que jugarla con todo el ímpito de un jugador que quiere ganarse un lugar y, bueno, esta es la oportunidad que le toca rápido, ¿no? En una final. No nos escucha la gente de Sarmiento, Juan. ¿Qué esquema vas a poner el domingo? ¿4-3-3? ¿Vas 4-4-2? Estoy con un 5-4-1, algo así. Mentiroso. No usás 5-4-1, no jugás con 5 defensores. 5-4-1, 6-3-2, algo así. Nunca jugás con 5 defensores. ¿Cómo me miente? ¿Cómo te miente? ¿Te estás escondiendo? Yo sé que es así, yo sé que me miente siempre, pero... No te confíes de los 5 defensores. No pones 5 de la antena, vamos a ver. De igual manera voy a responder, siempre les digo a los chicos, a los jugadores... Ya que la misma pregunta se la voy a hacer a Miguel. Está listo, está listo. Pero espero que no copien mi respuesta. No, siempre les digo a los chicos que hay una tendencia en el tema de esto, de lo táctico, de lo mes crema y los dibujos, donde se va a ir perdiendo porque en realidad el dibujo se va a formar en función de las necesidades del equipo en relación a las debilidades del rival. Siempre ejemplifico, un jugador rápido que yo tengo jugando adelante y juega por derecha y lo necesito por izquierda, él tiene que ir a jugar por el lado izquierdo. Entonces, yo siempre digo eso, y a ellos les digo, hay que olvidarse un poco de los números porque estamos estereotipados un poco con el tema de yo juego acá y no juego a otro lado y todas esas cosas, y se tiene que ir perdiendo un poco eso porque el fútbol moderno va evolucionando y tiende a ese tipo de cosas. ¿Y vos, Miguel? 5-4-1. Igual, va a ser un partido. Ojalá sea un partido de goles. El medio va a quedar, no va a haber nadie. No va a haber nadie en el medio. Bueno, ojalá sea un partido de goles, ¿no? Sí, ojalá que ganemos nosotros muchos goles. Ahora, pregunta para los dos. ¿Observás, digo, a Fontana y en base a eso vas creando tu Sarmiento para el domingo? Miguel, ¿ya imaginás? Vimos un dron hoy en el entrenamiento. Sí, sí, por eso te digo allá. Sí, sí, lo observamos, obviamente. Es un rival que hay que observarlo y buscar las debilidades. Como cualquier otro equipo, tratamos de mirarlo, de observarlo, de ver, pispeamos un poquito la amistad que tuvieron. Claro. Y en base a eso nosotros también vamos formando el equipo, ¿no? Y después encontrar esas debilidades, como te decía, y potenciar las nuestras para que seamos un equipo duro y un rival, repito, difícil. Juan, ¿en tu caso? Estoy pensando ni que ganáramos fortuna con esto, ¿no? Ganando un partido de fútbol, estamos ahí de escondiéndonos todos. Pero ahora intercambian números los dos y se mandan WhatsApp. Tengo ahí alguna foto que hoy vi que no puedo usar para... Te sacó fotos maquillándote. Él sabe que no puede pasar esas fotos, pero... No, nosotros más o menos lo mismo siempre. Es decir, el técnico mismo de la liga chaqueña ha ido evolucionando. Es decir, fue creciendo, se fue dando cuenta que hay cosas que tiene que ir incorporando y estudiar el rival es una de las cosas. Antes por ahí se jugaba más a lo que uno hacía, más que estudiarlo al oponente. Y hoy ya hay que hacer eso más, estudiarlo al rival para saber dónde encontrarle los puntos débiles y tratar de encontrar la forma de poder explotar eso. Por último me gustaría, arranco allá con Juan y después Miguel, que inviten a la gente que vaya el domingo, no solo a los hinchas de Fontana, no solo a los hinchas de Sarmiento, a la familia, a la gente que le gusta el fútbol porque va a ser un espectáculo, es domingo de Pascua. Yo decía hoy es un gran horario de 7 de la tarde, un buen plan familiar para ir al Centenario, Juan. Bueno, la verdad que por las experiencias vividas ya en la final que habíamos comentado y apuntándole un poco más a la gente que fue esa noche a ver ese evento, se va a encontrar como un evento más o menos parecido, algo que le gustó mucho a la gente y la verdad que estaría bueno también que esa misma gente que pudo vivenciar en ese momento o semejante evento, lo pueda transmitir a sus allegados y bueno, ojalá que la cancha se pueda llenar y que los dos equipos podamos hacer un buen papel y bueno, estar a la altura de lo que va a ser el evento también. Miguel. A toda la familia futbolera, no solamente a la gente de Sarmiento que estamos seguros que va a acompañar, a la gente de Fontana, a toda la familia del fútbol que nos acompañe que va a ser un gran evento y obviamente vamos a tratar de estar a la altura, de mostrar un buen espectáculo, que es lo que la gente va a ver y ojalá podamos tener un estadio lleno y disfrutar de un partido de fútbol, nada más que eso. Seguramente así será. ¿Sabés cómo se cierra esta nota? Que los dos se den la mano, ¿no? Los técnicos. No sé. Así que bueno, el domingo... No te puedo desear nada. Fontana, Sarmiento, Sarmiento, no se desearon suerte. El Sarmiento, Fontana, están escondiendo aquí, el domingo se juega la final del oficial. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vos. Gracias a vos por la invitación. Un gusto, un gusto, gracias. El domingo están todos invitados, un espectáculo futbolístico, la final de la Liga Chaqueña, torneo oficial 2023, Fontana, Sarmiento, Sarmiento, Fontana, aquí estuvieron sus entrenadores, sus técnicos, Juan Franco, técnico de Fontana y Miguel Urbina, el técnico de Sarmiento.